Autoridades del gobierno bolivariano realizan una actividad en la Universidad Politécnica Territorial Argelia Laya, en el estado de Miranda. Michelle Caballero nos tiene los detalles. Escuchamos a Michelle. Y bien, nosotros nos encontramos acá en Barlovento, en pleno trabajo de campo, tal cual como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro. Se trata de un sistema de planificación, un sistema de conocimiento anclado sobre el terreno, sobre la realidad concreta. Pues bien, hemos querido venir aquí porque hay algunos temas que son fundamentales desde el punto de vista de la conceptualización. El primero de ellos tiene que ver con las escalas de planificación, la posibilidad de una planificación que nos lleve de manera minuciosa al desarrollo del plan de la patria. Pero ahí, sobre el terreno, sobre cada uno de los temas que nos puedan ver una visión distinta completamente del desarrollo de nuestro país. El segundo tema tiene que ver con la vinculación del conocimiento. ¿Cómo hacer del conocimiento un eje auténtico de nuestra revolución? ¿Para qué sirve el conocimiento? ¿Qué función tienen en la dinámica de transformación de la sociedad, del sistema productivo, de nuestro esquema de identidad, para poder tener un vigor distinto desde el punto de vista de la patria que están haciendo? Pues bien, nosotros aquí en Barlovento hemos estado toda la mañana reunidos en un taller. Vamos a continuar la semana que viene. También en 15 días vamos a tener los resultados concretos de la primera fase de planificación. En el mes de diciembre, el 10 de diciembre, vamos a estar instalando aquí un seminario nacional sobre el cacao. Todos estos son temas que se vinculan de una manera integral con la visión de tener un sistema educativo que responda a las necesidades productivas de nuestro país. ¿Cuál es la estrategia que está planteada? Pues aquí está parte de esa estrategia. Asumir la planificación territorial para identificar unidades de relativa homogeneidad de necesidades productivas, de identidad cultural, con las necesidades que van a requerirse para el sistema de conocimiento de las universidades, de las escuelas, de los liceos de nuestro país. Si nosotros vemos, por ejemplo, Barlovento, es claro que existe una región ahí, hacia el norte, que es Curiepe. Si vemos, por ejemplo, hacia la parte de la plenicie, desde Caucagua, recorriendo a Siguerote, es una zona que tiene una identidad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista productivo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Tacarigua, La Laguna, es indudable que tiene un potencial pesquero que demanda de la universidad tareas específicas, tareas concretas para potenciar el aprovechamiento de ese espacio con criterio ecosocialista. Si, por ejemplo, nos vamos hacia lo que sería Panakire o toda la zona del Piedemonte, estamos hablando ahí del desarrollo del cacao y cómo utilizar el conocimiento para que ese desarrollo del cacao tenga una visión distinta, tenga una visión que rompa con la esclavitud y que ata con la libertad, precisamente, de procesos agroindustriales, de procesos absolutamente distintos a los que hemos tenido hasta el presente. ¿De qué se trata en lo concreto? Se trata de una posibilidad de utilizar la planificación para identificar unidades relativamente homogéneas que sirvan de unidad plan. Y al tener una unidad plan, tener una articulación de ese mapa de la producción con un mapa de la tecnología y un mapa del conocimiento. Adicionalmente, eso nos va a atar con un mapa de la identidad, un mapa de la cultura. Y en esa visión integral, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues una tarea que nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Una tarea clara y sencilla, que es decir cómo el conocimiento es una auténtica revolución para que nos conectemos con el futuro y transformemos la realidad concreta del presente que nos lleve, precisamente, a la ejecución del Plan de la Patria. Hemos estado todos los distintos ministerios, el Ministerio de Educación Básica, el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, el Ministro de la Cultura, el Ministerio de Planificación, en un trabajo donde ha estado también la alcaldía, ha estado los compañeros de la universidad, compañeros de los consejos comunales. Bueno, que haya estado concebido un tema profundamente esperanzador. Una planificación de lo concreto, pero además donde la cultura es un eje transversal de todo lo que estaremos construyendo. Reinaldo, la importancia que tiene esta visión y cómo construir esas identidades para el concepto nacional de la identidad de una revolución para construir esa felicidad del pueblo. Así es, Ricardo. Bueno, mira, yo comenzaría insistiendo en algo que tú acabas de plantear, que es el tema del método, ¿no? El tema del método de gobierno. Esto, a su manera, es una continuación del gobierno de calle. El presidente nos ha planteado unos objetivos muy específicos, unos objetivos de gran alcance, en este caso, la revolución del conocimiento. Y eso es algo que no podemos construir en una oficina, ¿no? Por más criterio de amplitud que tengamos, por más gente que convoquemos, eso hay que construirlo desde el territorio, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. O sea, estamos hoy aquí bajo este sol abrazador de barlovento porque nos interesa construir colectivamente esa idea fuerza de revolución del conocimiento, aterrizarla y pensarla desde lo concreto, convertirlo en plan de trabajo. Y lo otro es el tema de la identidad, ¿no? Lo que tiene que ver específicamente con el tema de la identidad cultural. Este método de trabajo, este método de gobierno, este método de construir, escuchando e incorporando los aportes de la comunidad universitaria, en este caso, de la Universidad Politécnica Territorial Argelia Laya, bueno, nos permite reivindicar una idea de la identidad, no como una esencia que nosotros tendríamos que rescatar o que reivindicar o que recuperar, la identidad es lo que somos efectivamente, es lo que nosotros vamos construyendo de manera permanente, de manera cotidiana, solo que nosotros, bueno, como esto no es un gobierno más, sino que es una revolución, esto es la revolución bolivariana, esto es un gobierno revolucionario, nosotros lo que queremos es darle pertinencia al conocimiento, queremos hacer todo un esfuerzo, o es el esfuerzo que estamos haciendo hoy, porque la identidad signifique no solamente eso que somos, sino también lo que queremos ser, es decir, como nosotros identificamos en el territorio, desde el territorio, los problemas, pero también las potencialidades, desde lo productivo, como ya tú decías, desde lo cultural, cuáles son las fuerzas con las que contamos nosotros aquí desplegadas, bueno, y aquí hay una, tú lo has caracterizado bastante bien, de manera muy sintética, esta es una, claramente una subregión, que tiene además singularidades, tiene particularidades, bueno, como nosotros convertimos todo eso, como lo articulamos, de manera de desarrollar todo el amplísimo potencial de esta subregión, de esto se trata del ejercicio que hemos estado haciendo hoy, durante toda la mañana. Bueno, y adicionalmente, bueno, aquí están los distintos viceministros, con una compañera acá de la universidad, este, lo que significa la posibilidad de esta revolución del conocimiento que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, el desafío de convertir a nuestras universidades territoriales en anclaje, de un conocimiento vinculado a ese mapa de la producción y el proceso que hemos arrancado. Bueno, a mí me parece, las universidades politécnicas territoriales, vamos a utilizar un término que en su oportunidad lo compartió con nosotros el fallecido presidente, son el modelo perfecto para desarrollar, desde el punto de vista económico, político, social y cultural, una región. Y en el caso de la cultura, que es un elemento bien importante, fomenta la identidad, la entrega, el compromiso. Y si le agregamos a ese elemento el trabajo colectivo, se siente la comunidad, su gente en la universidad y dentro del territorio, comprometido y dueño de ese plan de desarrollo. Entonces celebramos muchísimo, ministro Ricardo, igual ministro Reinaldo, que ahora se incorpora en esta importante tarea en que, bueno, vamos a planificar a Barlovento, pero desde sus raíces geohistóricas y culturales. Y entonces estamos contentos por eso. Muchas gracias por lo que... Bueno, en efecto, aquí hemos estado haciendo este trabajo. Todas las personas, el próximo jueves tenemos otra vez sesión de trabajo acá. Durante la semana los equipos van a estar minuciosamente efectuando el trabajo. Los temas centrales, la caracterización de cada uno de los ejes, cuál es la demanda que tiene cada eje, cuál es el mapa de lo productivo que ahí está planteado, el mapa de la identidad. Y a partir de eso, a partir precisamente de la visión que tiene nuestro presidente, que está en el legado del comandante Chávez, tenemos un mapa de relaciones internacionales. Venezuela jamás estará sola y por eso esas relaciones internacionales nos permiten aspirar a tecnología del primer mundo para tener ese esquema de desarrollo desde el punto de vista integral. Cuando el presidente de la República anunciaba hace un par de días el Plan Internacional de Becas y de Formación de Postgrados, pues esta será una universidad que será epicentro de los postgrados con profesores internacionales invitados, porque se trata que en lo que sea la región de Barlovento, epicentro, función de desarrollo a nivel nacional, es aquí donde estará concentrado todo ese conocimiento. No serán en otros espacios, es en el terreno, en lo concreto, donde se ancla la revolución del conocimiento que ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Nosotros desde acá nos despedimos en la función integral que se ha concebido, que es todo un país construyendo el plan de la patria. Bueno, es la información que se genera a esta hora desde la Universidad de Argelia Alaya en el Estado Miranda Pérez.